Bienvenidos a mi canal de YouTube y el día de hoy tengo la ruta. Es la primera ruta y este día es a Citiá. Hoy me está acompañando mi hermano Alejandro Herrera para que estemos platicando en todo el camino y así comenzar en nuestra primera entrada en Citiá. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy emocionado y vamos a darle. Vámonos al recorrido. Vamos, súbanse conmigo. Vamos. Y se me olvidó. Estamos en Plaza Harbour. Comencemos el recorrido. ¿Quieres conocer todo el entorno de Citiá? Quédate en este video porque vamos a estar tomando el tiempo. Además, desde aquí, la Plaza Harbour, hasta la primera entrada de Citiá para que conozcas todo. Y comenzamos el recorrido. Listo. Llevamos ahorita casi seis minutos de nuestro recorrido y a mano izquierda sería nuestra segunda entrada, que es la de Francisco de Montejo. Este semáforo es muy importante porque después de este semáforo está esta glorieta que nos llevaría a las Américas. ¿Y por qué les menciono las Américas? Porque al menos dentro de Citiá, lo que le llaman la Gran Manzana, es tan importante y tiene tanta plusvalía porque tiene súper cerquita las Américas. ¿Y por qué las Américas? Porque ahora sí, las Américas tienen todo. Lo que uno piense, lo tienen las Américas y a la mano. Entonces, por eso a la gente le gusta vivir en Citiá, dentro de la Gran Manzana, porque a menos de dos minutitos pueden entrar a esta zona que se llama Las Américas y tener cine, supermercado, lo que uno necesite. Prácticamente así luce la avenida principal de Citiá. Esta avenida es la que te va a llevar ya sea a Miroba, a Bellavista o a la Gran Manzana o a otras partes de Citiá. Pero aquí nos vamos a mover desde la tercera entrada hasta nuestra primera entrada. Para que vean, hay plazas comerciales que ya tienen un poco de tiempo y ahorita nos vamos a mover en un lugar importante para la gente que vive en Citiá. Ellos siempre se ubican o cuando dicen, ¿dónde vives tú? Siempre mencionan la escuela que vamos a ver aquí enfrente. Esta escuela es importante para saber. Por ejemplo, Citiá 9, que son estos townhouses, se encuentran exactamente en la calle hacia mi lado izquierdo. En esta escuela que se llama Montreal, Colegio Montreal. Si queremos ir a Citiá 9 es en esta callecita, pero nosotros nos vamos a seguir derecho para que puedan ver toda la calle. Y ahorita seguimos por esta carretera. Y algo importante que van a ver en el mapa que les vamos a mostrar ahorita en el video es que si te están mostrando alguna propiedad que esté cerca de San Antonio Hall, ahí no es. Ahí no es porque están las canteras y todo el tiempo tu propiedad va a tener polvo. Ahora le estamos dando vuelta porque quiero que vean cómo luce la entrada si es que estamos llegando desde el periférico. Entonces, como pueden ver, si nosotros nos fuéramos totalmente para la izquierda, nos iríamos a Francisco de Montejo. Nos damos toda la vuelta. Está bien grande esta glorieta. Y ya podemos ver ahí el letrero de Citiá. Esta es la primera entrada, es como la principal desde la que entras desde el periférico. Y ahora sí, Alex nos va a ayudar con las primeras zonas que vamos a encontrar entrando desde aquí. Bueno, pues ahorita estamos entrando por el acceso desde el periférico y lo primero que nos encontramos aquí es Real Montejo, que podemos ver ahí el letrero que tenemos enfrente de nosotros. Y ahorita vamos a entrar a una calle secundaria, una vena que te lleva a las otras colonias de Citiá. Aquí a la derecha, enfrentito del letrero de Real Montejo, tenemos el Tec Milenio. Uno de los sitios más importantes de Citiá es esta gasolinera Maximus. Realmente es un punto de encuentro en esta escuadra que conecta a todas las demás colonias. Lo que estamos viendo de la carretera a mano derecha es Miroba y lo que está enfrente de Miroba es Real Citiá. Vamos a empezar a ver a mano izquierda. Y un poco más atrás empieza Bella Vista, que también ahorita se ha puesto muy de moda, tiene plusvalía. Ojo, hay que tener cuidado porque ya un poco más atrás de Bella Vista es que empieza esta zona de San Antonio Hall, que es donde está la zona de las canteras. Ahora, como ejemplo, los quiero llevar directamente a La Gran Manzana para que vean lo rápido que es llegar de Citiá a esta colonia de La Gran Manzana y llegar a las Américas. ¿Sale? Para que no piensen que les estoy mintiendo, los voy a llevar directamente. Así que vean el camino, vean el recorrido y disfruten. Hicimos una pequeña parada antes de llegar a La Gran Manzana. Ahorita nos encontramos en Miroba, pero es porque les quería mostrar que aquí en Citiá también puedes encontrar este tipo de Tand Houses que tienen al menos un portón, casas que no están en privada y un poco de todo. Chéquense estos Tand Houses. Ahorita hay proyectos en venta como Citiá 8, Citiá 9. Al menos Citiá 9 es muy parecido. Está a unas calles de aquí y también cuenta con un portón. Esto es para que tengan un poco de visión de cómo se ven estos Tand Houses con sus estacionamientos techados. No son casas más pequeñas, son estrechas, tienen la seguridad y realmente los dejan súper bonitos. Y también lo más común y porque Mérida es tan seguro es tener tu casa así, sin estar en privada, sin pagar un mantenimiento. Así es Citiá. Aquí también podemos ver que es importante el colegio Rochester. También es un punto del cual todo el mundo habla. Si vives cerca, si vives lejos, es un punto para poderse ubicar. Seguimos yendo hacia esta gran manzana. Nos vamos a meter en una calle random para poder llegar hacia las Américas. Así ya casi me voy a dar vuelta al lado izquierdo. Vamos a darnos en la siguiente. Y también para que puedan ver un poco la diversidad de casas que podemos encontrar aquí en Citiá. Y vean, ahorita parece así como una calle que casi no se transita, pero en serio, se transita un montón. Vean todas las casas residenciales que hay. Hay unas que ya tienen bastante tiempo, otras que son más nuevas. Pero vean todo lo que hay alrededor. La mayoría son casas grandes en esta zona. Los terrenos al menos deben de tener unos mínimo 350, 400 metros cuadrados. Vean lo enorme de esta casa. Creo que ocupa casi un cuarto de la manzana. Y ahora el punto es... Híjole, tope. Una disculpa. No se ven. Y ahora sí, para que vean la cercanía que estamos de las Américas. Ahora nos encontramos en las Américas. Y ahora quiero que vean la avenida principal. Bueno, no la principal, pero una de las avenidas principales en donde tenemos todo tipo de servicios. Simplemente a mi lado izquierdo tenemos Oxos, plazas comerciales, Angry Angus, muy buenas hamburguesas. Vean la rapidez desde la Gran Manzana para llegar a todos estos servicios. Voy a darle una vuelta para que vean lo que hay en esta avenida. Esto ya es Las Américas. Alex, ¿qué tantas cosas vamos a encontrar aquí? Uy, pues principalmente en la plaza comercial de Las Américas. Ahí tenemos cafeterías, tenemos veterinarias con doctores. Tenemos también Cinépolis, tenemos muchos restaurancitos, tenemos supers, tenemos bastantes cosas. Realmente yo que vivo a 10 minutos de CTA, me vengo bastante seguido a Las Américas. De pronto me vengo a cenar, vengo a un baresito, al cine. Sí, la verdad es que Las Américas tiene de todo lo que uno se imagine. Entonces, imagínate tener la ventaja de estar en CTA, en la Gran Manzana. Creo que algo importante que tenemos que mencionar es que Las Américas está en crecimiento exponencialmente y las personas que viven en Las Américas no realmente son de Yucatán. Entonces, todos los puestitos o negocios son de todas las partes de la República. Qué cool, mira. Eso no lo sabía. Tenemos maxi carne, papelería, abarrotes, la mexicana. Es muy completo. Si nosotros accedemos desde Periférico, vamos a incorporarnos a la avenida principal de Las Américas, que realmente es una calle que cuenta con bastantes glorietas y cada glorieta te conecta con calles secundarias. En este momento vamos a... Las principales glorietas son tres. Vamos a llegar a la de en medio y esa es la que nos va a conectar a Acrópolis, que está a la mano derecha. ¿Acrópolis qué es? Acrópolis es una plaza comercial muy importante aquí en Las Américas y muy importante en Mérida, realmente. Realmente, esta es la avenida principal que te hablaba. Esta es la segunda glorieta también. Vamos a llegar a la tercera glorieta en la cual vamos a hablar a la derecha y en cuestión de dos minutitos vamos a llegar a Acrópolis. Y realmente Acrópolis es una plaza comercial que cuenta con absolutamente todos los servicios. Pues miren todo lo que hay. Telcel, ópticas, flip out, que es como para traer a tus bebés. Aquí hay una zona como para regalos, envolturas. Miren, en Facebook me ha salido eso de carne de avestruz y está aquí. Es muy bueno, yo lo pedí. ¿Sí? Sí, es muy rico. Y todos los domingos aquí se forma un bazar, un bazar de la comunidad de Las Américas en los que todas las personas sin pagar nada pueden venir a traer sus servicios y vender en mesitas lo que quieran vender. Qué cool. Ahí está el Cinépolis, Axa Seguros, la Bancomer, Banorte, Banco Azteca, este Electra. El hospital veterinario Humanimals. También. No, está completo, tiene de todo. Bueno, ahora vamos a tomar el tiempo de Acrópolis hasta nuestra segunda entrada que es Francisco de Montejo. Empezamos. Algo importante que me gustaría mencionar es que para que una ciudad funcione necesitas tú desde cualquier punto de la ciudad en un radio de máximo 30 kilómetros poder solucionar todas tus necesidades y Las Américas es lo que te proporciona, es lo que te brinda hacia CITIA. Que no hay ninguna necesidad de por qué ir a Mérida o por qué tener que salir de realmente CITIA o Las Américas para solucionar una necesidad tuya. Aquí en Las Américas tienes todas las necesidades. ¿Dónde estamos, Regina? Ahorita estamos, dimos vuelta en la glorieta de Las Américas. Nos volvimos a incorporar a esta avenida principal de CITIA y ahorita ya estamos en este semáforo que nos va a llevar a nuestra segunda entrada que es la de Francisco de Montejo. Alex, por favor, muestra. Vean lo que hemos llevado 2 minutos y 45 segundos desde Acrópolis a este semáforo. Obvio, la verdad es que siempre estoy suertuda, me toca verde. Pero para que contemos el tiempo desde Acrópolis hacia el periférico. en 3, 2, 1. Ahora sí, casi 5 minutitos desde Acrópolis a el periférico. La verdad es que es una joya. Me encanta esto de CITIA que tiene tantas entradas, salidas y poseeadamente también la ventaja de tener a Las Américas tan pegadito. Ahorita para terminar este video nos vamos a volver a dirigir a Harbour para la despedida. y para que vean también lo rápido que podemos llegar a Prolongación Montejo que siempre en mis videos les digo que me encanta porque es una avenida super mega accesible. Pero está padrísimo como en cuestión de 10 minutos manejando literalmente de CITIA de tu casa pasas de por Las Américas pasas de por Harbour y te incorporas a Francisco Montejo rumbo al centro. Es que está padre que también vengan invitados así como Alex que no está acostumbrado a estos recorridos porque a veces cuando uno menciona los tiempos pues tal vez la gente dice ay no o sea me estás mintiendo o te parece a ti ya muy corto pero ahorita que él no está acostumbrado a estos recorridos y me está diciendo que en serio le parece maravilloso estos tiempos es que es la realidad o sea todo lo tenemos con cronómetro y también a él o sea es un pasito bastante a gusto y bastante ameno conocer CITIA. No, súper bien yo feliz que me hayas invitado la verdad y aparte descubrí claro que ya había ido a CITIA a Las Américas y así pero no me había percatado no había no había prestado atención de realmente todo lo que conlleva sí lo que tienes alrededor sí, claro ahora sí ya nos acercamos al final por favor comentenme qué les pareció esta primera ruta quiero que ustedes hayan sentido como si estuvieran aquí atrás de nosotros sintiendo y recorriendo todo CITIA y bueno por favor denme like suscríbanse también síganme en mis redes sociales en Instagram en Facebook escríbanme en WhatsApp cuando tengan cualquier duda cualquier pregunta saben que siempre les voy a contestar y además quiero agradecerle el día de hoy a Alex por haber estado conmigo y haber disfrutado este recorrido la verdad también les quería pedir si podrían compartir este video y activar la campanita para que no se pierdan ningún video de Regina Herrera encantado de estar aquí muchas gracias por invitarme y hoy descubrí algo nuevo que me impresionó muchas gracias por poderme nos vemos en el próximo video y por favor coméntenme donde quieren que sea nuestra siguiente ruta hasta luego chau ¡Suscríbete!